Vamos Ya, dale Si Estamos live en Youtube Ahora falta Estamos live por todos lados Estamos live Estamos live Así son las cosas, gente Ya pudo entrar Genchos al GB Así que este versus empieza ahorita Gente, última llamada para las apuestas No vamos a esperar más No vamos a esperar más, última llamada Última llamada El que quiera duplicar su dinero Apuesta por Perú hoy día Por el trico Genchos Y el que quiera apostarle a Vietnam Se lleva 1.43 De su apuesta O sea, 43% de ganancia En una hora Joker Así es Ahí está con los ABCs Calentando ahí con su gentita Está jugando NAC Él juega NAC a veces Ah, mirá Nunca me lo encontré Nunca me lo encontré jugando Siempre estamos jugando Un versus el NAC Ah Pero no No íbamos a terminar Sí señal Yo les cuento que por acá hace un frío Buenos Aires Sí, está frío Está frío, está frío Como 3 grados estamos ahorita 3 grados en Tiro Pero bueno, sabroso igual ¿Qué tal la hierba ahí en Buenos Aires? Encuentran puras florcitas Gente que cultiva mismo en su casa Igual bueno, sí Entre amigos Es menos carito Pero bueno Respecto a la comunidad Sí Pero bueno ¿Qué? Es un chile Que es difícil de conseguir Un poco cara Exacto Algo así Lo que pasa es que en Chile Es más distinto ¿No? También aquí hay gente Como de gente que Sictam Que cultiva en su casa también Pero no la que compra En las tiendas estas De Grow Shop Bueno Estamos aquí para hablar Del cumbago ¿No? Mira, aquí tenemos a Joker Me da vergüenza Con los oyentes Van a decir que uno es un Desadaptado Nada, mentira Gente Degenerados Somos ¿Quién es ¿Quién es tu favorito Para el versus de hoy? Uf Está Está pareja ¿No? Está pareja En mi opinión Está parejo Pero confiando En el poder Del Si Joker Es preciso Con su SS Es Mortal El SS Del Turtel Es mortal Capaz de quitarte 700 de daño Hasta 800 Fácilmente Y bueno Es una Es una ventaja También del Del Turtel En Delay Están parejos Así que Bueno Lo que tendría que Jugar Al Trico Bueno Sus mapas Que no le quiten Ángulo Evitar esas cosas Que es la desventaja Del Trico Pero bueno Gencho ha demostrado También igual Una buena partida ¿Tú qué opinas? Pues Yo creo que Nos quiero pasar un poquito Que tuvo Joker Contra Jiggs Porque Gencho básicamente Tiene el mismo estilo Que su hermano En el Trico De 1 a 1 Y O sea Jiggs Le sacó una ventaja Creo 20 a 3 Se le ganó Al final En 2014 A Joker Ah es cierto Es cierto Claro Digamos En En resultados empíricos Hemos visto que Joker No le ha podido ganar A un Trico todavía Bueno Gencho No sabía Que Gencho Y Giggs Eran hermanos ¿Son hermanos? Sí Ah Mirá Causa ¿Qué pasó con Gencho? Gencho A ver A ver Bueno Estamos esperando Por Gencho Mi gente Aún no hay Señales Percuro Que ya Vendrá Por ahí ¿Qué pasó con Gencho ¿Qué pasó con Gencho? ¿Qué pasó con Gencho Gracias. 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 Ya va a ser el torneo. Últimos minutos para hacer su apuesta. Vamos a cerrar en un minuto. A las 10 y 33 va a comenzar este versus. Ya saben, si quieren yapear, el número es 934. 9, 3, 4, 5, 8, 7, 0, 0, 8. Máximo de apuesta es 350 soles peruanos. O sea, 100 dólares americanos. La apuesta por Genschos paga 1.98, o sea, el 98% de tu dinero. Duplicas tu dinero si gana Perú. Está vale. Empezó el versus. Bueno. Tiene a los Genschos. O sea, por tercera o segunda rotación. No. Special. Con poder de segunda rotación. Viento en 15 para abajo. Sí, me parece que no hay tercera rotación de izquierda a derecha por la elevación y también por el viento. Buen shot dos ahí de Joker. Lo va a hundir, me parece, ahora con un dual. O sea. Perú-Vietnam, ¿no? ¿Cómo, cómo? Perú-Vietnam. Perú-Vietnam, correcto. Perú es el tico. Vietnam es Joker. Buen shot dos ahí de Genschos. No sé cómo rescató ese tiro, pero le cambió el ángulo, le quitó el ángulo a Joker. Ahora va a usar su base 70. Y le da bien. Ya Joker lo tiene listo al trico. Creo que el trico no puede matar aquí por el pixel que tiene al frente, pero tiene que arriesgar el dual, me parece. Ya está en la bolsa. ¡Uy! Y... Victoria para Joker, gente. Lo condenó ese dual ahí. Sí, como te digo. O sea, trató de evitar el pixel que tenía al frente del Tortuga. Así que un buen intento ahí de Genschos. Valiente esfuerzo porque... Ese... Ese shot dos que rescató en el turno anterior... Fue muy bueno. Es correcto. Ok, buena posición de nuevo para Genschos. Pésima para Joker. No le puedes dar ángulo. Tienes el primer turno. Dual F8. Dual F8 es la jugada o... Un dual simplemente. Bien. Buen daño. Perfecto. Buena decisión. A pesar de que le das ángulo, la única forma de que te gane es con Special y Dual. Y el Special tiene que ser perfecto. Vamos a ver cómo le va a Joker con el Sky. Esto es lo que te digo al respecto al SS del Turtle. Es terrible. Si lo sabe usar bien. Si sigue así. Va a ser mortal. Se crea ángulo. El rayo Genschos. Y ahora... Todavía no quiere dar el Dual. Joker. No hay necesidad. Intentó esperar el rayo Genschos, pero no llegó. Así que tiene que matar aquí ya. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Bien rescatado ese encuentro para Genschos. A pesar de que lo habían dejado sin ángulo. Este encuentro va a estar picante, gente. Uno a uno. Si Joker no fallaba ese shot uno, le quitaba el ángulo nuevamente. Ahí es donde entraba en más problemas Genschos. O pudo haber arriesgado el Dual en todo caso. Joker ahí, pero se confió. Uy. Se le pasa el Time Bomb a Joker. Y Genschos nada más tiene que asegurar. Ok, débil su Special, pero le quita el ángulo. Y le gana delay por un poquito. Arriesga el Dual en la Genschos porque sabe que tiene que matar al próximo turno. Joker no ha hecho prácticamente nada de daño y se queda sin ángulo. Shot uno nada más. Inclusive se crea ángulo porque no sirve de nada ese shot uno. Y ojo que aquí pierde delay Joker. Shot dos y Dual. Ya lo tiene Genschos, ya no puede perder esta partida ya. Bien. Bien. Bien por Genschos. Dos a uno. Y eso es, partida que el Tortuga arriesgue y falle, tienes que asegurarla. Sea como sea, ¿no? Sí. 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 Eso mismo. Y bueno, el momento de usar el SS, el momento del arma casi mortal del Turtle. Sobre usar esa. Comienza el Dual aquí. Parece que tiene el Landmark, el fork del Landmark. Sí. Vean cómo, vean el estilo de juego, gente. Veinticinco, tres barras, un fork ahí. De Landmark. Viento cero. Excelente. Sí. No creo que el Tortuga pueda matar aquí. No va a arriesgar el Dual todavía. Me parece buena elección. No moría. Genschos. Que ahora tiene que arriesgar el Dual nuevamente para matar y ganar. Bien. Fino. El drag de Perú. Uno a tres en el marcador. Excelente posición para el trico aquí. El Tortuga tiene que aprovechar su primer turno de Special. Sí. No hace el Special y te puedes complicar. Sí, correcto. Doctor. Ok. Es irrelevante esa burbujita que pasó porque igual con esta luna regenerativa Genschos se va a curar. Joker no puede matar. Tiene que dar un shot uno ideal para matar. Pero Genschos lo va a dejar sin ángulo. Ojo. Tiene que dar un poco. Colm. Ay, bien, bien jugado por Genshaw no pierde delay inteligente el Dual Shot 1 aquí de Joker creo que Genshaw no puede matar pero sí, con Thor sí puede de hecho que sí tiene que bajar y sí, lo mata 1 a 4 en el mercador uy, uy, uy y sí, lo mata sí, lo mata y sí? A ver, bien todo Complicadito para el Special Pero prueba bien su tiro Joker, se viene un Tornado, tiene que desperdiciar Delay aquí, Genshos No, Shotuno ganó Delay Quiere ser el primero a través del Force Uy Intentó ganar Delay con F8 Joker, pero Por medio segundo No ganó Bien, Genshos 1 a 5 Para Perú Los que apostaron su dinero A Perú, hasta el momento Felices, duplicando Buena posición para Genshos Buen Dual Rápido y perfecto Sin darle ángulo Aunque igual tiene Va a arriesgar el Special Joker Uy, se quedó sin ángulo La cagada Ahora sí, con el Special Ahora sí, con el Special Sí lo va a poder matar de Dual al turno siguiente, creo Genshos Genshos no puede matar Tiene que dar Shot2 nomás Buen bien topar el Tortuga Vamos a ver si arriesga el Dual No, no quiere arriesgar el Dual Solo un Shot2 Mira, creo que mataba de Dual, ¿ah? Sí Pero Genshos no tiene rotación Special Ajusta esas nalgas Uy Casi Perú Casi Uf Ajustando un poco ahí Para rescatar esa victoria Joker El error ahí de Genshos Fue en ese turno anterior Al Special Que dio Shot2 Ese turno Tenía que usar Special Pero por el Pixel Que tenía al frente No quiso dar el Special Y esa fue una buena decisión Porque el Shot2 que dio Rompió el Pixel Claro Probablemente sí Se daba el Special en la cara ¿Qué se le va a hacer, amigo? Ok Suerte para el Blocker Que viene un Force Y él va a ser el primero A través del Force Por eso Da Shot1 ahí Porque no va a perder Delay Y puede matar con Uy Encima Le limpia el camino El Trico Creo que muere aquí Genshos, ¿ah? Si le da a Core Seguro sí A ver qué hace Sí Lo va a intentar matar Ok Toma Vivió Vivió Uy, dice De haber aprendido Eso de los peruanos Ocho de vida Sobrevivió Genshos ahí ¿Sabes qué? Nunca he visto ¿Cómo se ríe un vietnamita? O sea ¿Cómo lo escriben? ¿Cómo lo colocan? Los filipinos Colocan 5, 5, 5, 5, 5 ¿No los has visto? O sea ¿Qué forma de reír? Como los brasileros Que colocan Caca, caca, caca Hola H-E-U 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 Ah Sí, sí A ver El Time Bueno Bueno Casi perfecto Pero Me preocupa Ese pixel Donde se queda parado Joker ¿Ves? Creo que lo bungean aquí No No se va por el bunge Genshos Solo se va por el daño 634 daños Bueno Uy, uy Perdí delay Perdí delay Uuuuh Mal ahí Mala suerte Para Joker Hoy La presión Se la está poniendo El trico encima Sí Genshos Estaba en PDF4 También, ¿no? No, no Genshos Nunca Ah, no Ah, perdón Me pareció Bueno No, se lo puedo confirmar Si no me equivoco Que era su plan anterior Ah, ok Está jugando muy bien El trico peruano Sí Muy rápido Lo cual es lo que Lo ha estado complicando A Joker Uy, ya Después de ese special Creo que no hay nada Que puedas hacer Un dúbal aquí De Genshos Es necesario Buen dúbal Pero puede arriesgar Aquí Joker El dúbal Y aún Si falla No puede morir Por el tornado Que se viene Tiene que dar dúbal Acá Joker Se lo sabe No le vive Genshos Claro Debe tener su delay Tiene que usar Special Aquí Igual No Mala decisión Este tiro No está difícil Para el tortuga Hay tornado Pero no está difícil Duel shot uno Lo matas fácil Eso fue lo que intentó Sí Bueno Pero bien Todavía está bastante Adelante en el marcador 3 a 7 Bien Sí Buena ventaja Cómo Todavía Genshos Excelente Posición De cerca Pero el tortuga Tiene su Time bomb A ver si le quitan El ángulo Le dejaron Le quitaron el special Tiene sky Sí Estos jugadores Vietnamitas Son De tanto nivel Que Si le quitas El time bomb Te dan el sky 635 Un shot uno Necesita aquí Joker ahora Pero se queda Sin ángulo Uy 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 Sí llegó Sí llegó Rescata El shot uno Y le toca Un buen viento Sufre Peruano Sufre Se me fue Órale Vamos Perú No ya Esas son las partidas Que le van a costar A Joker Le damos cerca Tortuga Hasta abajo Le están cerquita No es una buena posición Ok Tiene que dar un backshot Aquí Joker Y encima Tiene que ser special Si no me equivoco Porque cuando No le vas a ganar delay Se va por el sky Necesita Un special Perfecto Y nada Cero daño Abungearlo Abungearlo nada más Eso es lo que le queda A lo sin ángulo Bueno Gengos tratando de jugarle A la psicología Con la carita Mirándolo raro 3 a 9 El marcador Uy 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 Complicada la El cuarto de final Para Vietnam Ok Va a empezar con su Time Bomb Oh Toma Perfecto Gengos tiene que comenzar De dual No Solo yo dos Otro shot Dos Va a tratar de matar Al siguiente turno Pero Joker Tiene un pixel Para cubrirse No No me parece Una buena estrategia La de La de Gengos aquí En todo caso El primer turno Pudo haber sido Uy Falló Pero no Igual Gengos no tiene rotación Ya Tiene que dar Primera rotación Y Vamos a ver Si muere Joker No Claro Ese pixel Como les decía No era un buen juego Para Shot Dos Shot Dos Dual Aquí Para Gengos Me parece un error Estratégico Bueno Papá Así no vas a pasar No quiere ganar Joker hoy día Ya va regalando como Tres partidas Sí La está regalando La está regalando Definitivamente Ya Comienza la presión Tres a diez Todavía no se ha jugado Ni siquiera la mitad del versus Pero ya Imagínate Estás Estás abajo Tan fuerte Desde tan temprano Bastante condicionado Todavía todo puede pasar Joker todavía puede ganar Pero sus probabilidades Van Dismuyendo Tiene el Viento ideal Para un Backshot Va de Dual Porque igual Iba a perder Relay con su Special Se lo quiere guardar Lindo Su Backshot Nice Shot Y Tiene que quitarle Un poquito el ángulo No No lo va a lograr No tiene Delay Joker Puede dar Su Special Va a perder Delay Si da Special Así que Shot Uno Nomás Si lo quiere matar Si lo quiere matar Le tiene que dar Perfecto Uy Riesgo Nada 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 Le está saliendo Hoy a Joker Uy No me fallece Ese dual Por favor Por favor Ya Muy bien Tiene que empezar A asegurar Joker Si quiere remontar Un poco Estoy completamente De acuerdo Ahí era un Shot Uno La La arriesgó Demasiado Y Si 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 Se le fue Por completo El loop Mira esa posición Le está tocando Las mejores posiciones Que podría tocar Un trico A Genschos Forzado A la Special Nuevamente Para ganar Delay Nada Muy poquito Otra victoria Para Genschos Gente Se la está llevando Más fácil Que Giggs Se cortó Se cortó La transmisión Me escuchas Tú ¿No? Yo sí A ver Me escuchas Me escuchas Bueno, en el canal En el grupo seguimos en vivo Parece que a algunos de los jugadores Parece que a Joker Se le congeló En el grupo seguimos en vivo Así que A ver qué pasó con el amigo Chuchitas Voy a detener, ¿oíste? Y vuelvo a transmitir ¿Te parece? Para que no se guarde Todos estos pedazos para no tener que cortarlos Digo yo, para las partidas ¿No? Pero no cuides aquí Solo cuides la transmisión Bueno, vamos a dejarla, vamos a dejarla Sigamos, sigamos, sigamos Para que quede todo en un solo archivo Está bien Está bien, está bien A ver qué pasó con este compadre Parece que se le cayó a Joker Vamos, cargó de nuevo Ahí estamos Listo, listo A ver qué nos perdimos Eso fue un pestañeo Cerramos los ojos Y abrimos los ojos Mira, y aparecimos aquí Joker Gencho, papá Bueno, ese special de Gencho Cambia toda la partida Y es lo que necesitaba en realidad Porque después de haber Recibido ese special a la cara No había mucho que pueda hacer Para ganar esta partida ¿Qué haces aquí como Joker? Esperar a que te den ángulo Con un F8 guardado O ya, ahí estás Ahí tienes Todavía no Todavía no tienes El ángulo que quieres Pasa el short 2 Sin embargo Gencho no puede hacer nada aquí Y a un solo special Así que no hay ni como un G Sí Mira, te veo viento cero No, hay chance Esos pequeños errores En el último tiro Le han costado como dos partidas Sí Esos deslizas Ahora sí le toca una Mejor posición al Tortuga Me parece Sabroso Tornadito No, igual se fue rapidito Ninguno F8 el Tortuga Y shot 1 Para hacerse ángulo Gencho Me parece la jugada correcta Por Joker Pero yo Gencho creo que debió arriesgar Ese Un special a través de ese tornado Que no hubiera estado tan difícil Sí Se guardó el special No lo va a usar todavía Buen shot 2 Gana delay Toma ventaja Ya que el special de Joker No abrió No tienes como morir Necesitas dos duales para morir Así que se regala de delay Gencho Sabe que Joker también No, Joker decide no dar dual Se va por otro shot 1 La luna regenerativa Lo va a ayudar un poquito Entre el turno siguiente De Thor Va a morir No hay forma Que él pueda matar Al Trico aún Así que Partida para Perú Olé Bueno, en realidad Es joda Porque ese dual Ya era irrelevante Sí Aquí le va a tirarse un forxito Vamos a ver si tira un forxito Tú quieres ver un fork No, no, no Lo digo En forma de joda también Aunque por qué no Está midiendo su VSS Claro Yo creo que ahora No va a poder Sí, le quita el ángulo Ah, otra vez Tiene ángulo No, no hay ángulo No tiene Si camina un poquito Bueno No, ya está Ese shot uno Que falló Gencho Al final Fue tan malo Que fue bueno Porque Ahora Joker no consigue ángulo Moviéndose a la derecha Tiene que Conformarse con el fork Nada más Uy, le está bungeando Al Trico Pero No tiene como terminar De bungear Gencho Tiene esta partida Prácticamente ganada No perderle delay Aquí nada más Shot dos Listo Y ya lo tienes Joker Uy, y se queda sin ángulo Sí, el turtle Tiene poca movilidad Sí, mi causa Ok, tiene que arriesgar El bunge Aquí no más No, perdón Quitarle el ángulo Tendrá que apostar Tendrá que apostar A su SS Así que Tiene que quitar Un poco más de daño Me lo juro yo Uy, lo cagó Lo cagó Ashok Con Ashok Creo que No quiere arriesgar El tortuga Ya murió Oye, y tu duel Lo bungeaba Lo está asegurando Lo está asegurando Sí, pero O sea No entiendo Si ya tenías el tiro Es un tiro seguro Mira, un duel Ahí lo bungeaba Huevón Sí Lo podía bungear Sí ¿Qué está pasando? Ninguno quiere dar duel Es el último turno Para ambos Y ninguno quiere dar duel Así son las cosas 5 a 15 El marcador Brutal Resultado para Joker No, 5 a 14 Perdón Viento en cero Papá Pero Tornado Tienen que aprovechar Gencho su duel Joker su especial Sí Vamos Sin dar ángulo Así tiene que ser Lo obligas a un timebomb En vez de un sky En viento cero Eso te conviene No, lo da perfecto Igual Joker Shot uno Para no perder delay Tiene que hacer algo de daño Aquí No es un shot uno cualquiera Lindo shot uno Con el tornado Y ya no hay nada Que Gencho pueda hacer Gente Absolutamente nada A menos que falle No, sí No, tiene ángulo No le podés quitar el ángulo Viento Viento dos Viento cero Sí Pues 500 de daño Tiene que quitarle Oye ¿Qué me hablas? No No sé Qué bestia Joker está dando Los dueles Los está dando muy mordidos Sí 5 a 16 No, 5 a 15 Ahora sí Ya estamos a la mitad Del versus Mucho más corto De lo que esperábamos Otra vez viento cero Después de este rayo No va a tener ángulos genchos No se puede demorar mucho El vietnamita 807 No hay nada Que puedas hacer Como Gencho Shot 1 Ah, pasó el shot 1 A ver si muere Si muere, creo ¿Qué hizo? F8 Para matar Con el force Pero tiene ángulo El tortuga Era dual Ahí nomás Sí Qué raro Esa jugada Uy, uy, uy Se está Se está confundiendo Joker se queda sin tiempo Uy ¿Qué pasó ahí? Uy, no me jodas ¿Por qué no das dual? Ah, mirá Consigui ángulo De casualidad A ver qué hace A ver qué hace Te regalaron Shot 1 Nomás No Está regalando Las partidas Joker Sí, regalando Todo Regalando Hasta lo que le regalan Bueno, va a quedar Juan King Representando Vietnam El último Hay un par de Vietnamitas más Que son buenos Que he visto En el kit Oye Vivió Cuidado que se mata Se mató Se mató Se mató No De puta madre Este es un versus Para el olvido Para Joker Qué es De agente Uy Uy, le tocó El rico unge Uy, le tocó El rico unge A Joker A ver si aprovecha Si le toca Primer turno A ver qué hace A ver qué hace Increíble Lo que se está fallando Joker hoy día Viento 16 Para abajo A ver Bien Por fin aprovechó Un regalo 6 a 16 Este versus Podría estar Uf Podría estar Como unos 12 a 14 Con una pequeña Ventaja para Henschel En realidad Si no hubiera regalado Tanto Joker hoy La verdad Pero bueno Todavía queda mucho Por jugar 9 victorias Antes de perder Tu 14 No perdón 19 Necesita 19 victorias Joker está lejísimo De ganar Gente No No sé Cómo podría revertir Este Marcador Está difícil La verdad Que está difícil Y siento Que ya Joker Está perdiendo Un poquito La confianza En sí mismo Mientras que Henschel Está agarrando Nada Nada papá Hoy no es tu día Bien Bien Henschel Se sabe Su delay Gana delay Ahí por menos De un segundo Y le quite el ángulo A Joker Tiene que perder Un turno En crearse ángulo No le ha hecho Nada de daño Al trico Tiene que dar Shot 1 De nuevo Para no Perder delay Y solamente Quitarle el ángulo Mientras tanto Henschel Se cura Y se crea ángulo Para que no le vuelva a pasar Tiene que seguir Con el Shot 1 Condicionado En el delay Joker Ok Le da un poquito De ángulo Pero creo que no tiene Una buena rotación Henschel Ahora sí Tiene Un pequeño espacio Para dar un Shot 2 Porque Henschel Se ha estado creando Ángulo Con Shot 2 Ajustado Este tiro es importante Para Henschel Tiene que seguir Con el Shot 1 Nomás Joker Para quitarle El ángulo Y ya lo puede matar De un Dual Joker Buen disparo Uy Si daba Dual Mataba Gente Tiene que arriesgar El Dual Aquí No No va a arriesgar El Dual Parece El Special Tampoco Uy Le da al Pixel Mala suerte Henschel Tiene que matar Aquí No sé por qué Va Shot 1 Eres Special También estamos También estamos transmitiendo Del canal de Youtube Y lo que están viendo Desde el grupo Y lo que no le han dado Me gusta a la página Dele me gusta Unbound link Oficial Es gratis Es gratis Que les guste algo No jodan Por favor Canal de Youtube Unbound link Igual Suscríbanse al canal También estamos transmitiendo Por ahí También vamos a estar montando El material de torneo Todas estas partidas Van a estar ahí En nuestro canal de Youtube Y bueno Y más cosas Que seguiremos montando Los mejores disparos Las mejores jugadas Eso se va a venir De a poco Ojo que este No es uno de los mapas Válidos Pero si lo están jugando Ya a estas alturas Un segundito Tira su Dual Para el compadre El chinito Ha regalado Muchas partidas Con el amigo Joker Viento 17 Se quedó sin ángulo El compadre Así que ahora Se va a quedar A su ángulo Se mató el mismo No Vaya partida Del amigo Joker Causa ¿Tú puedes entrar Al servidor clásico Ahorita? 18 6 ¿Me hablas a mí? Sí Este Sí Puedo entrar Viento en 12 Ahí va con su forma Vamos a entrar Entra por favor Y decirles que este mapa No es válido O sea Vamos a cancelar este Y el anterior Porque no Este mapa No es válido Bueno 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 Entonces ¿Qué dices? Que entre Y le digamos Dale Dale Sí Sí Este mapa No es válido Mal ahí Igual Están siguiendo Su partida Yo creo que da igual ¿No? Pero Bueno Hay que respetar También las reglas Del torneo Así que bueno Sería Sería 18 6 Entonces Igual Creo que no le va a servir De nada Tampoco ese punto De 7 Pero Pasemos todo Por respetar las reglas También Y bueno No sé si Los chicos sabían 319 Daño Ahora A ver qué va a hacer El amigo Enchos Va a usar Shotuno Bueno Bueno Se quedó sin ángulo Joker Va a tocar Creación ahí mismo Bueno Le va Rara jugada De Joker Parece que lo debo Muchachos están entrando Al servidor Para avisar De Que la anterior partida No fue válida Bueno Consiguió Ángulo Viendan Perú Ahí deben estar Esos apostadores Tirando sus billetes Para aire ¿No? Lo que está Para los que apostaron Por Gencho Deben estar contentos 19-7 19-7 Me datean por ahí Que puede estar jugando Jigs En vez de Gencho Gente Uy 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 Me datean eso, me datean eso, pero no hay... Vaya data, ¿no? No hay nada concreto, no hay nada concreto, no hay nada concreto, solamente vamos a esperar a los videos. La verdad es que es inentendible estas cosas, ¿no? Bueno, tampoco hay que estar encima, yo creo que... No me quiero adelantar, no me quiero adelantar, pero... O sea, lo menciono porque es importante justamente por eso los videos y, bueno, sacaremos nuestras conclusiones en base a eso. Bueno, sería chévere confirmarlo ahora mismo, ¿eh? Así que... Tremenda data. Inválidos versus Inclán de Joker. Invalence. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Perdón? Viento 25 para abajo, lo hago un guiar. 213 de año, se fue por abajo. ¡Chao, Ito! No, no, ya... ¡Pero bueno No, ya... No, ya... No, ya... No, ya... No, ya... Gracias. Bueno gente, otra vez estamos aquí A ver cómo está esto 2021 Esta partita para Joker Igual ya está condenado Joker Así que Ya se lo llevas hinchos Hinchos Versus Joker 21.8 Así que está Lack Este servidor es Un jodido Habría que encontrar un servidor Chévere Es una pena que este servidor Se cuelgue tanto 21.8 Ya saben Suscríbanse al canal de YouTube Mi gente Denme gusta a la página En esta comunidad chiquita Con pueblo chiquito Infierno grande Así que mi gente Ya saben Estamos transmitiendo Ahí desde nuestro canal Uy Lo que se les fue a hinchos Y aún no Y también Y creo que están chequeando para ver la cámara de amigos anchos así que bueno si, no de momento todo conforme todo bajo control amigo está todo bajo control el Efraín parece que el amigo Efraín no está ahí está bueno el mapa de dragón B sería un raro tres en uno desde arriba ¿no? con el trico se mató el mismo bueno, suele pasar 21-9 esta es la última partida del round 2 de los cuartos de final el ganador de esta partida va a jugar contra Joaquín o sea, eso quiere decir que por el momento Gencho va a jugar contra Joaquín le vamos a estar publicando las fechas de esas partidas de las respectivas partidas hasta el momento Joaquín versus Gencho y por el otro lado a ver que chequeamos chequeamos por aquí por otro lado tenemos a Torango así son las cosas ah, Torango versus Geeks esta es la partida que vamos a tener por el otro lado Torango versus Geeks Joaquín versus Gencho esos son los resultados hasta el momento van a estar buenas son semifiminales semifiminales sí señor un saludo para mi para mi causa ahí tal lo que veo que me está haciendo mierda en los comentarios debe estar resentido por la descalificación de su causita Omar por la trampita la trampita del 2020 la mesa de vidrio gente, ah peruano peruano se la sabe toda vaya cosa de todo pasa en esta pequeña comunidad de Gumbau ¿cuántos somos? como mil y algo en el grupo sí, pero la gente está en grupos dispersos también o sea los dinamitas tienen su grupo los brasileños también tienen el suyo claro es verdad ¿cómo no se cae? ¿qué tal? no no hay ni ángulo ni delay red bull te da alas nada nada por hacer al final alguien entró algún bound a avisarles no, no pero digamos cada uno ganó un mapa en ese Miramo B y lo siguieron jugando así que bueno no pero sin juega la gente que no se ha registrado para este torneo pues queda 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 para el próximo año participar en el torneo de uno contra uno los premios solamente van a ser más grandes cada vez y bueno hay bastante gente que juega que debería notarse también bueno promover la competitividad que crezca la competencia claro y bueno tantos años que duramos jugando esto y bueno hasta ahora que se está organizando gracias a las redes y bueno rescatar los Juegos Clásicos a mí me gustan los Juegos Clásicos que linda rotación ahí de Genschos si como estaba hablando la otra vez faltaron varios boomers uno de ellos por ejemplo Italo que juega muy bien y bueno también Iván varios peruanos que no han participado y eso es lo que mencionaba en el versus de ayer de Torango que hay muchos peruanos Edward claro también está Schwartz está varios varios y y no digamos les pudo haber ido muy bien en este torneo falta de participación más bueno igual se va se va a seguir haciendo tiene que cortar por lo menos un poco de distancia aquí Joker creo que Joker bueno si ya la tiene igual creo que la tiene muy difícil para que la para que la corte ventaja lo que le queda lo que le queda es acortar acortar el resultado para lo que le queda para ti ese mapa de zig zag en este versus si fueras tortuga lo pondrías contra un trico o es peor para el tortuga que para el trico la cuestión es el el disparo de Ford que tiene el de tortuga es difícil también a lo corto yo creo que le convendría más al trico si llegan a jugar un un zig zag se quedó sin ángulos buen especial ahí de ganchos poco daño pero bien cabrón tiene que aprovechar su especial nomás es una de las estrategias que vi que tiene juanquine es muy perfecto en su SS y es lo que mejor maneja y eso es el arma que tiene juanquine que lo hace mortal y bueno contra chaña y eso que chaña tampoco fallaba mucho pero el SS que usaba juanquine era sí de acuerdo muy de acuerdo y también no solo eso pero si comparas los duels que ha dado Joker hoy digamos al comienzo del versus donde daba su special y lo único que necesitaba hacer era dar bien un duel para ganar claro esos duels te ha dado un poco mordido mientras que juanquine te daba bastante core sí creo que peso por peso simplemente está en un mejor nivel ahorita juanquine se va por el dual se regala delay a ver qué pasa no juanquine ya le parece juanquine le tocó jugar contra henchos torango versus geeks correcto dos peruanos un boliviano y un vietnamita ahí se viene el torneo del milius este torneo de los chicos de los mil no de brasil sí el clan mil está organizando un torneo de tres versus tres entre amistoso con invitados a ver si le da perfecto este dual rompió un poquito de pixel y ha estado bien difícil ganar este versus para para joker sí han habido muchos muchos momentos así donde henchos ha sobrevivido por poco 23-10 ya condenado en el marcador joker una amplia amplia ventaja de perú 100-0 100-0 favorable para joker puede rescatar una victoria aquí bueno a ver poquísimo daño de ese special 300 nada más comienza con su dual joker porque henchos le puede quitar el ángulo 690 de año a ver toma va a morir de dos turnos aquí henchos bien bien como del ángulo pero todavía tiene su 70 oh ¿cuánto le hizo? 860 eso tenía que aprovechar desde el principio que el turter cuando se da preciso marcador 11-23 joker está tan acostumbrado a darle victorias a henchos que se equivocan en el marcador y le dio la victoria a henchos buen especial ventaja para joker un shot uno le tiene que dar acá nada más viene force así que lo va a rematar ok sufi bueno ya saben gente suscríbanse al canal canal de youtube dale me gusta a la página vamos pa' esa pues a ver uy 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 no mira lo que regalas parece peruano toma 11 a 24 match point gente apuestas se pagan en 24 horas nada me quitó el ángulo eso sí pero no tiene todavía uff qué rico ángulo que rescate el trico tienes que dar dual porque se viene un tornado muy bien muy bien sí ha jugado muy bien henchos hoy le han tocado buenas posiciones ha jugado mal también joker buen nube al ahí a ver si muere sí así son las cosas 11 a 25 good game peru bueno mi gente un saludo a todos ahí chao Efraín estamos hablando después un abrazo chao chau chau